Un inviento de la NASA podrían eliminarme de tu mente Porque estoy en tu inconsciente Tu mirada nunca miente Aunque ayer cuando te fuiste no llevaste nuestro anillo en tu equipaje Con él no puedes compararme Mírame Mírame, no seas cobarde Ya estás tan lejos Buscando la manera de ser feliz Pero ya fallaron tus reflejos Tú vives y mueres por mí Hoy somos los dos Mírame tan solo Date cuenta que te quiero En tu vida fui el primero No me intimidas con tu ego No tengo fortuna Pero soy el más sincero Para ti soy sordo y ciego Yo sé quién ganará este juego Oye Y tú sabes quién soy yo Ya estás tan lejos Buscando la manera de ser feliz Pero ya fallaron tus reflejos Tú vives y mueres por mí Tú vives y mueres por mí Hoy somos los dos Mírame tan solo Mírame tan solo No te cuenta que te quiero Mírame tan solo En tu vida fue el primero No me intimidas con tu ego No tengo fortuna Pero soy el más sincero Pero soy el más sincero Para ti soy sordo y ciego Yo sé quién ganará este juego Mírame tan solo Y tú sabes quién ganará este juego 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 No tengo fortuna Pero soy el más sincero Para ti soy sordo y ciego Yo sé quién ganará este juego Oye